En noticias departamentales hablemos de un deporte que poco conocemos y practicamos aquí en el municipio de Sonzón, se trata del rugby subacuático. Sin embargo, vamos a conocer un poco acerca de él y también cómo el Club Orcas de nuestro departamento de Antioquia nos representa a nivel internacional. En los 30 años del mundial de clubes rugby subacuático que se desarrolla en Berlín, Alemania cada año, un equipo colombiano se coronó campeón por encima de los enormes europeos y nórdicos que disputaron el torneo. En la que fue su participación número 20, el conjunto masculino de Orcas se quedó con el título de manera invicta y sin recibir goles, resultado que da fe del gran nivel que exhibieron los colombianos en tierras germanas. Daniel Arias Zapata, presidente de la Liga de Actividades Subacuáticas de Antioquia y jugador de Orcas, manifestó que en esta oportunidad el grupo estaba más unido. Todos se complementaron muy bien y eso fue evidente en los marcadores, ya que además de ganar los seis encuentros, sacaron la valla invicta. Simón Gaviria, entrenador y deportista, fue la gran figura y el responsable de las dos anotaciones en la final ante el club Bamberg de Alemania. Abro comillas, fue un duelo muy reñido, los locales realizaron un gran trabajo de presión y nosotros fuimos muy efectivos. El primer gol lo marcó Samuel, de penal, y el segundo se dio en una salida muy rápida para asegurar el título, por primera vez después de los tres subtítulos en el torneo, cierro comillas. Finalmente, el podio masculino fue ocupado por Orcas de Colombia, Bamberg de Alemania y Flipper de Dinamarca, entre 15 clubes participantes. El evento también contó con la participación del equipo femenino de Castores de Bogotá, que terminó en la cuarta casilla del cuadro de honor, en el que participaron 12 elencos. ¡Gracias! ¡Gracias!